Como siempre para ti, Pico y Caricia Este Camito Guamadí, a las salas dardas De los Sotras, Oscar Ríos, Aves Salinas En Rojas Por ti, me hice un tatuaje Como signo, como cueva de mi amor Escribí con sangre tu nombre, mi amor Como prueba de mi amor por ti Jamás podré yo borrarlo De mi cuerpo y de mi mente De tatuaje o te entero, como mi amor Si para todos quieres soltar a mí Porque no tengo otra forma de prestar Sentimientos por ti Si me hiciste este tatuaje es por ti Solo por ti, por ti Porque te quiero Sabes, este tatuaje será para siempre, mi amor ¡Oye! Vamos, Arrucho Cárdenas Natalia Transportes de un cartón Por ti, me hice un tatuaje Como signo, como cueva de mi amor Si me vi, no sabré tu nombre, mi amor Como cueva de mi amor por ti Porque no tengo otra forma de prestar Y sentimientos por ti Si me hiciste este tatuaje es por ti Solo por ti, por ti Porque te quiero 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 Para siempre Porque te quiero Porque te quiero Gracias.